La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas. Hemos llegado ya al cuarto domingo de Pascua. Y este domingo de Pascua se llama el domingo del buen pastor. Y buen pastor somos todos nosotros. Por eso los invito para que leamos con atención y al mismo tiempo sigamos el texto que hoy nos propone la liturgia. Está tomado el evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús, En verdad, en verdad les digo, que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Y a este le abre la guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y cada una las conoce. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaban. Por eso añadió Jesús, En verdad, en verdad les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Palabra del Señor. Como les decía, hoy se llama el Domingo del Buen Pastor, precisamente porque el Evangelio nos habla de Jesús, el Buen Pastor. Pero también cada uno de nosotros estamos invitados a ser buenos pastores. Los padres de familia, buenos pastores sabiendo educar y conducir a sus hijos. Los maestros, los maestros, los profesores, buenos pastores haciendo de sus alumnos realmente personas que construyan comunidad. Buenos pastores, evidentemente, se atribuye a los obispos y sacerdotes. Pero evidentemente que se extiende a todos porque estamos llamados a ser pastores. Y el pastor es el que conoce las ovejas, como dice el texto que hemos escuchado. Pero también el Buen Pastor es el que congrega, el que reúne. El Buen Pastor también es el que guía, orienta. El Buen Pastor, en algunos momentos, va adelante mostrando el camino. Pero en otros momentos va dentro del rebaño, al lado del rebaño, acompañándolos. Y en otros momentos va atrás, si hay alguna oveja que se ha quedado rezagada, él la pueda llevar. Estas funciones o características del pastor las podemos aplicar a nuestra vida personal. Sobre todo a nuestra vida de familia, estamos invitados, cada uno, ustedes, padres de familia, a ser pastores de sus hijos. Conociéndolos, compartiendo con ellos, viviendo la realidad que ellos viven. No basta simplemente con darles regalos y objetos. Es importante el saberlos acompañar, el saber ir con ellos, el mostrarles el camino. Que hoy, cada uno de nosotros, le demos gracias a Dios de esa misión que nos ha encomendado, de orientar, de acompañar. Y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.